Un feliz jueves, todo tiene su tiempo y el Señor sigue obrando de maneras maravillosas Él sabe hacer todo especial y perfecto, así que mucho ánimo hoy porque es un día muy especial para todas las cosas, si hay algo bueno en que pensar en eso, piensa trayendo pensamientos de bien, trayendo pensamientos de paz pensando las cosas del reino, no las del mundo porque el Señor ha preparado para cada uno de nosotros bendiciones grandiosas dice Marcos 1.35 muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y por fin lo encontraron y le dijeron todo el mundo te busca, Jesús respondió vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar porque para esto he venido miren lo lindo de Jesús y de verdad quiero hacer énfasis en eso porque si tú no te metes con el Señor no van a venir respuestas queremos respuestas, queremos cambios pero también tenemos que dar parte de nosotros sacrificio de alabanza que nos cuesta levantarnos que nos cuesta orar, que nos cuesta mejor dicho que trabajas mucho, que no tienes tiempo pero quieres las bendiciones del Señor entonces también búscalo a Él Él no te está exigiendo sino que lo busques que lo ames, que lo busques temprano que las de madrugada dice el salmista y también de madrugada te buscaré mi alma tienes sed de ti mi alma te anhela porque a veces no sabemos qué nos pasa a veces estamos afligidos, angustiados y la única solución para mantener nuestra vida en el balance perfecto del Espíritu Santo es buscando el rostro del Señor para que no tengamos afán para que no nos desbordemos de angustia sino para que estemos llenos de los ríos del Espíritu Santo de Dios por eso, búscale mientras puedes ser hallado porque Él está cerca y si tú le llamas, Él te responderá y si tú golpeas, Él abrirá y traerá las bendiciones sobre tu vida así que oremos Señor, gracias poderoso Dios porque podemos buscarte gracias Señor porque mientras dure nuestro espíritu madrugaremos a buscarte como dice tu palabra gracias por darnos Señor la vida y por permitirnos encontrarnos contigo y saber que tú tienes cuidado de nosotros y de nuestras familias hoy presentamos nuestra vida en el altar de la adoración Señor y te entregamos nuestra casa para que todo nuestro hogar los hijos, la familia todo Señor la iglesia, los amigos Señor puedan resplandecer de tu gloria postrera mayor que la primera Amén un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!